¿Cómo te llamas a India? Bueno, estamos en India hace 14 años, 10 años antes creímos que Dios nos llamaba a India y empezamos a promocionar nuestro viaje como familia, así que en el año 2002 salimos hacia India. Una mujer vecina nos dijo si podíamos enseñarle fútbol a su hijo y dijimos sí, pero también debería usted conseguir otros niños para poder armar una escuela y de ahí arrancar. Comenzamos con aquel niño que se llama Taram, a través de él empezamos a aprender, aprender cómo enseñar, no teníamos ningún certificado, nada. Apasionados por el fútbol empezamos a enseñar a niños entre 8, 9 o 10 años. No sabían qué era el fútbol, con mi familia empezamos a pensar y a soñar de que un día podíamos hacer algo por aquel país y hacer algo por los chicos que menos tenían. Y así fue que comenzamos con un trabajo con chicos de escasos recursos y esto nos llevó a una preparación de casi 4 años. Hoy los chicos tienen entre 14 y 16 años y tenemos los primeros resultados. Digamos, el año pasado tuvimos el primer pibe que pudo salir de la escuela y jugar al fútbol en un campeonato local. Queremos preparar chicos profesionales y hace 6 años la Federación del Fútbol Internacional empezó a aportar grandes cantidades de dinero a India para que el fútbol se desarrollara. Con lo cual pensamos que realmente India va a surgir en una forma realmente impresionante en cuanto al fútbol. Tuvimos una entrevista con el director de deportes de la provincia y se habló de hacer un convenio con la fundación para poder a futuro trabajar en forma conjunta entre Chubut, provincia e India haciendo un intercambio deportivo-cultural. Y queremos invitar de alguna manera a todos aquellos que aman el deporte, cual sea su disciplina y tenga ese deseo de enseñar a otros que por favor se acerque y que podamos charlar y podamos compartir para ver cómo podemos llevar adelante todo este sueño de ir a India y ver también algunos indios por acá que podamos disfrutar de conocer otras culturas.